Historias de la Yagya, viaje a Viaty La Yagya, viaje a Viaty Pasaban su día con él, comiendo, jugando, estudiando el conocimiento divino Era hermoso, era un hermoso papel en el drama del mundo La Yagya, viaje a Vaty No, somos muy pequeños para pensar en ser obedientes o desobedientes. Muy dulce. Muy dulce. Tenemos que pensar un poco en ser obedientes, dulces, livianos, ¿qué más? Amorosos. Amorosos, el amor que brinda el sentimiento de pertenencia, o que brinda un sentimiento de pertenencia, que trae cerca el sentimiento de dulzura, no de evitar, lleno de virtudes. Vean, cuando reflexiono al respecto del pensamiento de ser un hijo del padre más hermoso, el padre perfecto, yo me visualizo a mí mismo completamente virtuoso. Y me aferro a ello, me mantengo en eso. La aceptación del ser, siendo virtuoso, siendo puro, estando lleno de todos los poderes. Si nosotros podemos aceptarnos a nosotros mismos y mantener esto por un tiempo, encontrarán un hermoso sentimiento. un sentimiento de ser perfecto. El sentimiento de perfección viene, surge. Y cuando lo veo, es tan, tan perfecto. Aún no lo he olido a propósito. Porque una vez que lo huelen, no se lo pueden ofrecer a nadie. Así que estoy solo preguntando si podemos, solo piensen, en emerger nuestra forma original perfecta del ser, en nuestra conciencia alerta. Una vez que esto se encuentra allí, hay el sentimiento de ser muy dichoso, de dicha suprasensorial. No, 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 no. Oh, bacheco que día de no, 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 no. en adena. transformen los viejos sanskars lleven a cabo la danza de armonizar sanskars continúen dando respeto uno a otro para llevar a cabo la danza de armonizar sanskars tendrán que borrar algo y amoldarse a algo incluso palabras tales como este es mi sanskara no deberían llegar de emerger tiene que borrar todos en el grado de la naturaleza del pasado sea cambiada y desarrollen una naturaleza divina conforme se acerquen uno a otro también continúen dando respeto uno a otro por dar respeto la danza de armonizar sanskars se volverá fácil om shanti bienvenidos a viajar de paribas el día de hoy transformen los viejos sanskars lleven a cabo la danza de armonizar sanskars el tema del día de hoy continúen dándose respeto uno a otro ahora escucharemos a mojini vivi om shanti everyone om shanti a todos ok everyone todos bien qué calificaciones se dan a sí mismos por estar en auto respeto y dar respeto a otros cuánto respeto nos daba tres veces dulces 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 hijos cierto cualquier cosa que esté en la naturaleza de alguien va a dar respeto a todo el mundo no había diferencia ya fuese dadi parash mani o boli dadi ambas tenían de veres tareas diferentes ya fuera en la cocina cocinando ayudando navandara pero la otra era cabeza de la organización o estaba a punto de devolverse esto baba les daba el mismo respeto a ambas y ellos también la forma en la que boli dadi hablaba con baba o con dadi prakash mani así que baba nunca nunca faltó al respeto a nadie muchos oficiales solían venir para hacer cuestionamientos hacer investigar de dónde investigar de dónde a investigar de dónde es que recibieron su dinero cuáles son las disciplinas que llevan o cualquier tipo de investigación baba iria es esa entra en esa habitación estaría unos minutos en silencio y luego compensaría a hablar con ellos como como hijos como hijos de dios una vez estaban haciendo una interrogatorio porque tenían una una asignación oficial y tenían las hicieron todas las preguntas pero fueron muy respetuosos con baba y baba fue tan respetuoso que ellos estaban impactados nosotros venimos para un interrogatorio pero la forma en la que nos está hablando inmediatamente ellos recibieron la del sentimiento de él es mi padre así es como baba servía a cualquiera yo había compartido antes de que una vez estaba en del y había una gran multitud como 2000 y en medio de la morri una mujer una madre se levantó y comenzó a gritar palabras muy feas a baba así que baba se le quedó viendo y luego baba dijo ven hija así es que estaba sorprendido pero aún así se acercó baba le dijo siéntate aquí y luego baba le pregunto cuál era su problema baba no dijo porque me hablaste así no lo que hubiera si hubiera si hubiera habido mucha gente de seguridad la hubiera quitado pero baba dijo no le hagan nada con su consumar no lo dijo y luego esa mujer cambió tanto por el amor de baba y su respeto que posteriormente ella se volvió una muy buena hija de baba así es que estaba recibió ataques tantas veces porque estaban molestos por la pureza o por cualquiera que fuera la razón pero baba no se molestaba así es que como es que baba mantiene estos caras su naturaleza y eso no estamos hablando de brahma baba todos han escuchado que baba nunca nunca en su vida se molestó ni siquiera con sus hijos aunque hubiesen robado cosas es de que hubieran este sobornado a sus profesores él les hablaba en una forma muy buena porque nosotros dejamos un rastro entre la gente de lo que somos nosotros y luego empiezan a verte de esa forma y eso no nos 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 será agradable si alguien te ve como una persona ruda les gustaría nosotros tenemos que crear nuestra imagen correcta nuestra dignidad y una de esas es que respetemos a todo el mundo lo que sea que sea como sea que sea ustedes deben haber visto la inauguración cierto baba está diciendo para llevar a cabo la danza de armonizar sanskars tendrá que borrar algo y acomodar a moldarse algo incluso palabras tales como este es mi sanskar no ya no deberían de emerger baba dice ustedes tienen que borrar todo en el grado en el que la naturaleza de pasado sea cambiado y ustedes desarrollan una naturaleza divina conforme se acerquen uno a otro también continúan dando su respeto uno a otro por dar respeto la armonización de sanskars se volverá muy fácil porque no se están confrontando cierto pero ustedes podrían estar tratando de armonizar pero es muy fácil reaccionar o confrontar y entrar en un argumento recuerdo que en un amor y baba dijo incluso aunque están diciendo el conocimiento alguien no está de acuerdo ustedes no discute en cuanto esa persona empieza a discutir dicen no esta no es la forma para explicar baba estaba en desacuerdo en los argumentos como baba dijo como baba dijo tome todos los títulos de baba esto es muy muy interesante recuerdo que en nuestros logics también había solía haber tanta disciplina el amor a todo el mundo el respeto a todo el mundo porque si incluso tienen mucha gente y aman a una y causa mucho sufrimiento a otra ese sufrimiento no trae consigo bendiciones nadie debería de hay que respetar a todo el mundo amar a todo el mundo tratar de ser alguien que armonice porque no es su sanskar o mi sanskar no quiero tu sanskar no baba dice sanskar de dios así que que es esto no están abriendo su sanskar no están armonizando solo entre los sanskar divinos por eso dicen cuando shri krishna estaba danzando con las gopis eran los mismos rasgos no eran diferentes no eran diferentes baba tiene los mismos sanskar es un destino muy elevado pero debiese ser natural ¿cierto? porque nosotros somos sus hijos él nos ha dado una herencia de sus sanskars así que espero primero tener atención y mantener un registro de dar respeto a todo el mundo en el corazón de dios en el corazón de dios y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tuve la oportunidad de reunirme y pasar algo de tiempo. ¡Suscríbete al canal! Sus poderes internos y traerlos consigo en su vida y pensamiento. Ustedes son hijos del alma suprema, nosotros somos hijos del alma suprema. Él es el único sin una imagen. Nosotros también somos aquellos sin una imagen. Él es la forma de pureza completa. Nosotros también somos pureza, pero venimos aquí. Nosotros recibimos manchas de locura, ira, apego, arrogancia, pobreza, etc. Ahora nosotros tenemos que volvernos limpios de todo ello. Cuando el alma se vuelve limpia, todo el éxito será logrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Car Jimena! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! y 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 es es bueno verte cómo estás estoy muy bien todo está muy bien las cosas están sucediendo activamente y las celebraciones de de la no violencia en la vida de gandhi las actividades están tomando lugar aquí pero no son lo mismo que reunirse y pasar tiempo con la presidenta de la india y siguiendo en esto es poderoso ver el video y ver algunas de esas escenas me pregunto dónde los deben haber plantado todas esas cosas lo haremos de la próxima vez y pero la experiencia con la presidenta tal vez y 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 ese concepto de transferencia del poder desde este momento de ahora con la presidenta de la india el de estar con Brahma Kumaris un signo de esto un inicio de esto o una o que se está completando esta predicción el reconocimiento del poder ir desde una punta hasta la otra desde el gobierno hasta Brahma Kumaris y y y y y y y y simplificando esto que dije que Baba dijo que había una habría una transferencia de poder de lo viejo a lo nuevo como que eso que toma lugar en este tiempo como que esto estuvieras cumpliéndose estas reuniones con la presidenta de india que es un abraham kumari parece así un ejemplo muy particular de muchas cosas y uno es no creo que alguna vez habíamos tenido una mujer presidente en eeuu tal vez hay dos razones aquí tenemos primer ministro y presidente pero el presidente es muy activa generalmente los presidentes son como tuvimos el anterior recibía gente o daba reconocimientos cosas ceremoniales pero interactivamente yo estaba sorprendida cuando el ejército y la marina y tenía las tres los tres ejércitos son los tres tipos de seguridad ella es la cabeza de todos ellos significa que es la que le da las órdenes a los militares así es que tiene que en este papel muy importante de ir arriba no sé qué es lo que fue pero ella entró en este pequeño avión y voló lo cual fue muy valiente ser la primera mujer en hacer esto no sé si algo está hablando así que la transferencia de poder en esta ocasión podemos decir que el primer ministro moody y ella son dos muy buenos ejemplos porque ella es valiente y muy muy práctica y aconseja juzga o hace juicio de las cosas pero el primer ministro moody también hace muchas cosas para el bienestar de la gente común y como saben tengo un reporte completo de de lo que en estos años creo que dijo que ha sucedido así es que la cualidad debería de ser como que así como es el rey así son los súbditos si esto puede ser creado definitivamente para se volverá un ejemplo para el mundo si el poder es new words veamos lo que sucede con la nueva guerra está estriendo actualmente unos a otros y no es que! pudieran atacar a un país es la forma en la que uno se locon a lo menos cómo está creciendo la guerra en el medio oriente esto es algo muy violento pero nosotros un país pacífico evitamos el enemistarse con alguien pero si por alguna razón entonces muy tiene suficiente sistema de defensa muy fuerte para proteger al país para asegurar al país así es que sólo observo el cómo todo se está equilibrando así que veamos qué es lo que sucede creo que más se revelará pero mientras las escenas están siendo acaloradas en diferentes países y a través de diferentes perspectivas están surgiendo en lugar de estarse atentando creo que esto nos hace deslizarnos de una hoja al eslogan el lema del día de hoy a veces es difícil ver es difícil explicar esto que si el ver que en una cena es beneficiosa cuál sería la forma útil de permitirnos ver una forma en algo en una forma beneficiosa y resolver los problemas y preocupaciones de otros que no tienen esa perspectiva espiritual y solo tienen tristeza y sufrimiento creo que ellos que creen en algo nosotros deberíamos de emergerlos parece que el mundo no es negro digno pero parece que la destrucción es parte de esto que nosotros llamamos transformación así es que el beneficio ellos se destruirán a sí mismos y utilizarán para destruirse unos a otros creo que eso es lo que está sucediendo hay muchos armamentos muchos países tienen los mejores en gran cantidad así es que ahora están utilizando los unos con otros y esto tiene que suceder un día u otro no sabemos cuándo comenzará y ahora ya se ya ha comenzado esto es algo serio así que beneficioso cuando algo está siendo destruido es no es beneficioso pero lo es en el sentido en el que mucha gente tendrá el desagrado estará pensando en su propia perfección mucha gente está pensando ahora en el desagrado del mundo 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 del un punto del autorrespeto, prácticamente borrar algo y amoldarse a algo, tal vez expandiéndonos un poco en el elemento, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que borrar? ¿Cómo deberíamos de borrarlo? ¿Qué es lo que estamos amoldando? ¿Estamos reacomodando? ¿Estamos acomodando los aspectos de así como son ahora o estamos guiándonos a acomodar algo en nosotros mismos? Tal vez podría ser un poco más al respecto de borrar y acomodar para tener esta cualidad unos de otros con respecto. Yo creo que nosotros nos aferramos a algunas cosas de uno para uno y otro. La actitud puede ser muy sutil, no nos permite respetar o armonizar santar, porque se ha vuelto una actitud, lo cual no es muy bueno, es seriamente serio. Así que tenemos que crear esta actitud que es muy importante. Y luego permitir a todo mundo la libertad, permitir a todo mundo crecer como ellos tienen que hacerlo. A veces nosotros controlamos el sentido de que todo el mundo tiene que hacer la forma en la que yo quiero, porque yo siento que yo soy el sabio, pero eso no funciona así. Tiene que haber total equilibrio entre escuchar, pero también la capacidad de decidir lo que yo tengo. Porque de otra forma estamos tomando muchos poderes, muchas iniciativas de esa persona. Una es borrar y la otra es acomodar, amoldarse a que todo mundo es diferente y será diferente. Una cosa es el armonizar y la otra es volverse lo mismo. Bueno, esto no funcionará, ¿cierto? Yo pienso, yo siento que nuestra pureza no es mantener nada de nadie para que yo pueda ser amorosa, para que pueda ser respetuosa, para que pueda ser cooperado. Pero a veces yo no veo esto. Y veo que algunas personas están molestos, otras están causándose sufrimiento. Así que armonizarse debiera ser todo en la forma práctica y los hijos de Baba debieran de hacerlo. Es de mantener un buen ejemplo. Y cuando yo amo a alguien, hago lo que sea, pero algunas personas hay que no respetan o desechan o evitan a las personas. Es una muy linda definición de que tú mantuviste o diste, la de no mantener nada de nadie. Creo que esto hace que nuestras relaciones sean mejores bajo nuestra propia, bajo la propia perspectiva de no querer que ellos quieran, que sean lo que nosotros queremos. Porque esas acciones pasadas, no es un estado elevado, no es un estado elevado el tratar de cambiarlos, arreglarlos o nada, por el estilo. Es su destino, su destino, su destino final o es parte de su destino. La hermana Povie me dio un cierto tiempo, así que solo estaba observando para ver que no nos vayamos mucho más largo. Pensamos, ha sido maravilloso estar contigo de nuevo y las cosas están... Estaremos viendo ver todas estas maravillosas cualidades con la Presidenta y continuar con el viaje de lo que sucede por allá. Gracias. Aum Shantí. Aum Shantí. Gracias. Aum Shantí. 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 Continúe dando respeto. Continúen dándose respeto unos a otros. Para llevar a cabo la danza de armonizar sanskas, ustedes tendrán que borrar algo y acomodar a moldarse a algo. Incluso palabras tales como, este es mi sanskar, no deberían ya de emerger. Música Conforme se acercan uno a otro, también continúen tanto respeto uno a otro. Música Por dar respeto, la armonización de sanskas se volverá fácil. Música